bendiciones para todo el mundo en general que nos siguen en la plataforma de santos y religiones bueno familia miren voy a hablar de algo que está pasando ustedes saben que yo hice un video anteriormente sobre yo hablaba de unos supuestos cristianos que comentaban en los videos que yo hacía etcétera y yo le estaba poniendo ciertos puntos claro que viene pasando después de este video señores yo he recibido un sinnúmero de mensajes diciéndome que yo estoy promoviendo cosa del diablo diciéndome que yo estoy promoviendo como que yo quiero decir como que Dios no existe primeramente yo le voy a decir a las personas que me han mandado esos mensajes a mí no me importa ciertas cosas o saber quiénes son no me importa nada de eso pero eso le voy a decir a ustedes miren primeramente en el video que yo hice anteriormente yo nunca dije que Dios no existía en ningún momento yo dije eso porque hasta lo mismo lugar se lo dice Dios ante todo para que tengan una idea y también yo tengo para decirle a ustedes lo que yo dije sí lo dije que hay personas en algunos países que no creen en Dios ni en el diablo y esas personas viven bien eso sí yo lo dije y también yo tengo para decirle a ustedes que nosotros vivimos en un mundo de misterio ¿por qué vivimos en un mundo de misterio? yo le voy a dar cierta anécdota para que ustedes puedan comprender ciertas cosas ¿por qué vivimos en un mundo de misterio? cuando usted nace de 7 a 8 meses usted comienza a gafiar si usted le va a poner la mano en la mesa su mamá o su papá no le van a decir nada pero si usted le va a poner la mano a la corriente van a ir corriendo no van a dejar que tú le pongas la mano a la corriente o desde pequeño comienza a decirte pau pau si le pones la mano a eso pau pau eso es malo hasta que tú comienzas a tener lo que es uso de razón tú comienzas a ver lo que es bueno y lo que es malo para que tengan una idea porque nadie nace sabiendo ¿qué viene pasando? cuando tú naces tú no me puedes decir a mí que tú sabías quién era tu papá o quién era tu mamá tú no lo puedes decir tú sabes por qué tú no lo vas a decir porque nosotros vivimos en un mundo de misterio vivimos en un mundo de misterio si hoy en día cada uno de nosotros sabemos que existe un dios porque nosotros lo hemos escuchado sabemos que hoy en día existe una Anaísa existe un Belié es porque nosotros lo hemos escuchado miren yo le voy a decir algo familia algo muy corto ahora mismo pueden ir a hacer una encuesta en la calle tú vas donde hay 10 personas y cada uno de esas personas tú le vas a preguntar así tú le vas a decir tú crees en Dios o en Lucifer cada uno te van a decir yo creo en Dios tú sabes por qué porque desde que nosotros nacemos nos dicen así que Dios es el bueno que Lucifer es el malo nosotros encontramos eso nosotros nacemos y encontramos eso desde que tenemos uso de razón nosotros sabemos que Dios es el bueno Lucifer es el malo que si tú estás con Dios tú vas a encontrar la salvación si tú estás con Lucifer tú te vas a quemar en el infierno pero todo eso nosotros lo encontramos hoy en día familia tú sabes por qué no respetan a los servidores de misterio porque nosotros no nos unimos nosotros nosotros no matamos con nosotros mismos nosotros no nos unimos hoy en día hay muchos brujos que lo invitan a programas no programas espirituales sino otros tipos de programas y no comienza bien la entrevista a veces lo menoprecian y ellos ni cuentas se dan cómo lo hacen muy fácil le dicen mira yo hago esta entrevista y todo pero yo no creo en eso yo no creo en esa suciencia yo no creo en eso para mí la brujería no existe yo soy una persona muy creyente de la iglesia etcétera etcétera comprende hoy en día hay personas que son servidores de misterio que son servidores de misterio y tienen vergüenza decir que son servidores de misterio porque ellos creen que si yo le dicen a la persona que son servidores de misterio que la persona lo van a mirar con otra forma porque la persona va a pensar que son personas que son malas que son personas que están ahí para hacer el mal y etcétera etcétera y la cosa no es así porque no es todo la persona que trabaja en esto es malo hace la cosa mala hay personas que trabajan y nada más lo que hacen son baños nada más lo que hacen baños hay personas son su bañito su despojo si una persona tiene algún problemita con algo y yo le hace cierta cosa hay cierta persona que hay cierto punto fuerte ellos no trabajan en eso no quiero decir tampoco que en esto vamos a suponer que todo es color de rosa no porque hay personas que hacen su cosa mala pero todo el mundo no es igual hay personas a veces que van en la casa de un brujo a hacer una maldad a una persona y el brujo le dice que no que aquí él no hace ese tipo de trabajo normalmente porque realmente no lo hace si es un brujo que se respeta siempre va a decir no aquí yo no hago esos tipos de trabajo hay sitio también que tú vas que la persona puede hacer el trabajo pero la persona antes de hacer el trabajo te orienda te dice mira no busque esa manera busco otra manera vamos a hacer otro tipo de trabajo mejor vamos a hacer algo mejor para que esa persona se vaya de esa zona donde tú vives o vamos a hacer otro tipo de trabajo para que esa persona cuando te mira a ti voltee la cara o cuando esa persona donde tú pasas que esa persona no pase por ahí esa persona cuando te ve en un sitio para que coja otro lado vamos a hacer otra cosa te dan una orientación o te dicen cierta cosa antes de ello comenzar a hacer ese tipo de trabajo para que tengan una idea yo le voy a decir algo porque una persona decide ir en la casa de un brujo hacer algo es por una solución esa persona busca una solución de algo que le está pasando cuando yo le digo que esto no es color de rosa eso quiere decir cada quien tiene un problema diferente hay personas que van que cuando vaya a ver una suerte que va a buscar hay personas a veces que van es porque tienen algún problema con alguna persona que le está haciendo cierto daño y quieren ir a buscar una solución y cuando vaya a ver una persona que le metieron una galleta y esa persona quiere buscar también una solución y hay personas a veces que hay cierta cosa que puede ir a buscar como para joder a otra persona también porque la verdad hay que decirla pero cuando se hacen esos tipos de trabajos negativos el brujo es que tiene la culpa de eso no el brujo no tiene la culpa el brujo no tiene la culpa de eso porque el brujo está ahí para qué para buscar una solución es como si fuera que tú fuera o mejor dicho usted hizo algo usted lo metieron preso usted lo metieron preso y usted lo lleva lo llaman para la fiscalía y para qué está el juez el juez está es para buscar una solución y para eso está el brujo el brujo está para qué para buscar una solución para que tengan una idea hoy en día hay personas que tienen su pareja y a veces la pareja porque ve que son servidores le dicen no si tú no dejas eso no vamos a dejar porque ellos encuentran que eso es una sucienza que eso es malo que esto es lo otro que eso es del diablo que eso es demonio tú sabes por qué ellos lo dicen porque ellos lo han escuchado ellos desde que nacen escuchan eso ellos lo encontraron que decían eso hay ciertas cosas familia que tal vez yo no voy a profundizar tanto porque yo siempre trato de traer ciertos mensajes a ustedes que son mensajes que son muy positivos mensajes que son muy buenos que yo sé que le va a ser muy útil a ustedes vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de algo más miren hay muchos servidores hoy en día que me tiran muchos mensajes y siempre hasta en los live que nosotros hacemos siempre se habla de ese tema ellos me dicen así santo todo cuando yo comencé a servir hasta el misterio todo me estaba yendo de maravilla pero hoy en día las cosas me están yendo mal que lo que está pasando yo quiero saber que lo que está pasando conmigo miren yo tengo para decirle miren primeramente hay algo que tienen que quitar en su mente y es eso no sirvas a un espíritu porque el espíritu tiene que darte dinero o tú eres servidor por algo a cambio porque eso cuando nosotros comenzamos a servir a un espíritu que el espíritu comienza a darnos lo que es número o comienza a facilitar ciertas cosas nosotros lo que tenemos que hacer cuando el espíritu nos da dos pesos dale la mitad dale un peso al espíritu también cómbrale algo dale cierta cosa a ese espíritu vamos a suponer un tostado lo que sea para que ese espíritu sienta que por lo menos tú lo tienes pendiente y cuando tú haces eso ese espíritu siempre te va a tener pendiente porque hay personas que son servidores de misterio nada más recuerdan el ser cuando tienen problema cuando no tienen problema no recuerdan el ser pero cuando tienen un problema tienen un dedo metido ahí recuerdan el ser y la cosa no es así hay personas que a veces tienen la dicha yo digo eso dicha porque no es todo el mundo que tiene esa misma dicha hay personas que comienzan a servir un misterio el misterio comienza a darle mucho número mucho número mucho número y esa persona se comienza a sacar se comienza a sacar pero hay otros que comienzan a servir y nunca he encontrado nada y esa persona que comienza a sacarse siempre esa persona a veces se olvida que un espíritu que está ayudándolo y esa persona comienza a loquear comienza a beber etcétera y etcétera y cuando el espíritu ve eso que hace el espíritu el espíritu lo que va a hacer que no te va a dar porque ve que lo que te está dando tú lo estás malgastando tú lo estás gastando lo de él y el espíritu lo que va a hacer es que no te va a dar no te va a ayudar dejen de comenzar a servir o mejor dicho comienzan a servir un misterio porque ustedes creen que ese misterio lo va a hacer millonario que ese misterio lo va a hacer rico que el misterio le va a dar a ustedes dinero que el misterio le va a dar números no, no comienzan a servir un misterio así comienza a servir un misterio por devoción por amor trata de servir siempre el espíritu que realmente esté contigo después de Dios que realmente camina contigo sirve ese espíritu no comienza a servir un espíritu porque usted ve que fulano tiene ese espíritu y que fulano está bien y tú quieres servir ese mismo espíritu de fulano para que usted esté bien también porque la suerte que tú ve que tiene fulano cuando vaya a ver esa no es la suerte que tú vas a tener o cuando vaya a ver tú vas a brillar más que esa persona porque hay algo que hoy por ti mañana por mí tal vez hoy tú puedes ver que una persona esté en la cima mañana cuando vaya a ver esa persona puede estar abajo y cuando vaya a ver eres tú que va a estar en la cima para que tengan una idea hoy en día hay personas anteriormente hay personas que me han dicho tanto me dijeron que si yo me caso con Terloa que yo voy a tener riqueza que voy a tener eso que voy a tener carro que voy a tener lo otro y yo le digo mi hijo y eso es lo que tú piensas no porque a mí me lo dijeron y por eso yo voy a hacer eso usted va a hacer ese compromiso por eso está bien vete que tú lo vas a encontrar claro ve que tú vas a encontrar mucho dinero ve cásate con el espíritu tú vas a encontrar mucho dinero tú vas a ser millonario de una vez vas a ser millonario claro que sí y ellos van y se casan y después dicen santo coño la cosa no me salió como me están diciendo porque ahora la cosa está yendo mal claro que te va a ir mal porque a ti te dijeron que si tú te casas con el espíritu que el espíritu te va a dar a ti todo lo que tú quieras o que el espíritu te va a dar riqueza a ti te dijeron pero no fue el espíritu que te dijo a ti porque es algo que es muy diferente cuando es un espíritu que viene donde ti para que tú le hagas algo o cuando es una persona que te dice ah si tú te casas con el espíritu que ese espíritu te va a dar a ti todo lo que tú quieras no la cosa no es así es igual hay personas que a veces me llaman y me dicen no porque yo fui y visité un altar y me dijeron que yo tengo que hacer algo o que si yo no lo hago me va a pasar algo o que yo tengo que hacer eso obligatoriamente no la cosa no es así cualquier espíritu que quiere que tú hagas algo le estoy diciendo por mi experiencia cosas que yo he pasado siempre el espíritu va a buscar la manera de ponerte a ti algo en la mano para que tú puedas hacerlo pero el espíritu siempre va a buscar esa manera cuando el espíritu realmente quiere que tú le hagas algo ese espíritu familia siempre va a buscar la manera para que la cosa tú lo puedas hacer tú no tienes que romperte la cabeza para hacerle nada a ningún ser porque el ser realmente cuando quiere que tú le hagas algo el ser va a hacer que tú lo hagas lo misterio familia hay muchas personas que piensan que los misterios son pendejos los misterios no son pendejos familia las cosas no es así el ser sabe el ser sabe a veces cuando tú ves que una persona comienza a servir y esa persona piensa vamos a suponer ah yo desde que yo comienzo a servir yo voy a encontrar todo todo va a ser fácil y todo me va a salir en una manera muy fácil automáticamente todo es al revés todo lo que pensó que se le iba a poner fácil ahora se le ponen difícil pero todo eso son pruebas que esa persona va a pasar y en ese momento que se va a ver si realmente usted puede agarrar eso o realmente tú vas a soltar eso y hay muchos que en el comienzo lo sueltan porque no pueden no pueden lo sueltan a veces hay personas que comienzan a servir son servidores del misterio pasa mucha lucha pasa mucha miseria esa persona pasa mucha prueba pasa por muchas cosas esa persona a veces llega un punto que ni casa puede pagar esa persona a veces ni comida puede comer esa persona no puede comer porque porque no haya trabajo y la cosa está mala esa persona pasa por un proceso y con tristeza que esa persona puede pasar por ese proceso llega un momento X que lo que tiene esa persona ve que esa persona ya ha luchado demasiado que esa persona ha caminado demasiado que esa persona ha rodado demasiado y lo que tiene esa persona dice mira ya está bueno y esa energía que tú tienes eso que tú tienes te va a levantar va a decir mira ya está bueno te van a levantar del suelo y ahí hay muchas cosas que te van a pasar ahí van a comenzar la envidia de la otra persona pero la persona que te envidian a ti que van a envidiar lo tuyo que te van a querer ver caer ellos no saben lo que tú pasaste anteriormente para tú poder obtener hoy en día lo que tú tienes todo de base de proceso pero no comienzan a servir un espíritu porque a fulano ustedes ven que fulano le está yendo bien y tú quieres servir ese mismo espíritu que tiene ese fulano para que a ti te vaya bien no comienza a servir algo que realmente camine contigo hay muchas personas que me dicen santo mira yo realmente yo siluate el misterio yo nunca he visto nada ese misterio nunca me ha ayudado en nada yo voy a dejar eso yo voy a votar esto esto no me sirve de nada pero ven acá es que las cosas no son así las cosas no son así no las cosas no son así porque el misterio siempre te va a abrir la puerta en el momento que ese misterio vea que es tiempo de abrirla en el momento que el misterio ve que es un tiempo para ti que tienes que abrir una puerta después de tu ese misterio te va a abrir la puerta para que tú puedas pasar para que te pueda ayudar todo eso yo solo te diciendo familia para que ustedes puedan comprender ciertas cosas usted comienza a servir un misterio sírvelo por devoción por amor hay personas que comienzan a servir un misterio si no tienen un trabajo creen que la culpa lo tiene el misterio hay que el misterio tiene que conseguirme esto que esto que lo otro que esto que lo otro no usted puede hacer una iluminación tú le puedes hacer una petición al ser usted puede pedir una dirección al misterio mira por favor ayúdame para esto y esto y esto y el ser siempre te va a ayudar porque el ser realmente que camina contigo siempre va a buscar la manera de poder ayudarte pero en el momento correcto en el momento que es adecuado para ir a ayudarte pero hoy en día hay muchas personas que se desesperan hay muchas personas que quieren todo para rápido y la cosa no es así que se desesperan